Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bienvenidos a nuestra convención número 26 desde Bogotá, Colombia. Yo quiero iniciar esta convención diciéndote que el Señor quiere llevarte a ser un roble victorioso. Pero si nosotros nos determinamos ahora y le decimos a Jesús Señor, yo rindo mi vida a tus pies, hoy me determino en servirte, el mismo Señor te va a ayudar, va a romper las cadenas que te han oprimido, va a destruir las ataduras de su vida, es más, Él va a sanar las enfermedades que usted tiene. Así que si estás sufriendo y estás en exilio, levanta tu mirada, pídele a Dios que te dé una visión fresca de quién es Cristo. Hoy las tinieblas caerán de tu vida y hoy se te abre un camino que se llama intercesión y tú vas a caminar por Él. Serás saciado por la gran fructificación de almas, el Señor te dará un gran fruto. Y cuando uno tiene seguridad de la salvación, cuando sabe que todos nuestros pecados fueron perdonados, cuando uno ha tenido ese encuentro personal con Jesús y sabe que Jesús tomó la carga del pecado. Dios te va a ayudar y Él multiplicará y tú vas a vencer y va a ser en maneras más allá de lo que tú puedes imaginar o soñar. Tenemos que construir fidelidad antes de poder disfrutar de la bendición. Te voy a decir algo, el pecado te robará el amor por Cristo más rápido que cualquier cosa que yo conozca. Yo tengo la convicción que en esta convención se va a levantar una descendencia que va a traer risa, que va a traer alegría al corazón de nuestro Padre Celestial. Permitamos que ese amor de Dios pueda fluir a través de ti para que compartas el Evangelio y que cada persona que conozcamos cada día, que tal vez no vamos a volver a ver a esa persona que tomemos toda oportunidad para compartir a Cristo. La esperanza es lo que atrae la actividad de Dios. La esperanza es lo que nos da influencia. Alguien nos dijo, una de nuestras damas nos dijo aquí hace unos años, que la persona con más esperanza siempre es la que logra mayor influencia. Yo te quiero decir, cuando tú afliges tu alma, cuando tú te humillas, es como que el Señor te da un discernimiento si hay algún foco de contaminación en tu propia vida. El sufrimiento va a tener fin y por encima de todo eso, el Señor está a nuestro lado. La sangre de Jesús ya nos ha dado la victoria. Si hemos sido lavados por esa sangre y continuamente somos bañados en la sangre de Jesús, tenemos acceso continuo al Padre. El propósito principal es que seamos conformados a la imagen y semejanza de Cristo para que tenga una familia de personas que son tal como Él. Esa es la razón por la cual hizo al hombre, a su imagen y semejanza. Jesús ofrendó su vida, lo dio todo por nosotros, lo dio para redimirnos, para restaurarnos, para salvarnos, para llevarnos a otra dimensión. No quites de mí tu santo espíritu en este año de fructificar. Vamos a valorar lo que tenemos, vamos a caminar lejos de la tentación y del pecado. Y si alguien cree que ha contristado al Espíritu Santo, Dios le está regalando la oportunidad para un genuino arrepentimiento.